va a tener que poner primero y son atributivas o predicativas ¿qué diferencia hay? que las atributivas o copulativas llevan los verbos ser, estar o parecer y las predicativas llevan el resto de los verbos por ejemplo yo soy guapo yo estoy bueno serían atributivas y yo no tengo abuela sería predicativa ¿vale? en las atributivas o copulativas el núcleo del sintagma verbal no es el verbo la palabra más importante no es el verbo es lo que se dice del sujeto que se llama atributo y el verbo solo funciona como conexión pero si lo quita se sigue entendiendo yo guapo yo bueno Pedro parece enfermo ¿vale? atributo y en las predicativas el verbo si tiene un sentido tiene un significado y no se puede quitar yo digo yo compro un coche si quito el verbo digo yo un coche digo ¿qué ha hecho con el coche? yo la he comprado la he quemado la he tirado por un barranco la he arreglado fácil ¿no? hay veces que los verbos copulativos no se usan como copulativos por ejemplo yo estoy enfermo enfermo es una ciudad de Italia entonces yo digo yo estoy enfermo yo lo que estoy diciendo es que es que me encuentro en un sitio entonces aquí sería sería un uso predicativo de estar ¿vale? yo me encuentro tampoco ¿vale? yo me encuentro mi situación geográfica es fermo ahí no es copulativo ahí es predicativo fácil ¿no?